Música Bueno, mi nombre es Verónica, doniato, soy de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe y bueno, y acá estamos, exponiendo en el stand de Hampshire exponiendo obras de ovejas, nosotros también somos criadores de ovejas tenemos Cabaño Unelén, la cabaña de mi esposo, de su familia y bueno, ellos crían Hampshire Down y bueno, y eso es lo que me impulsó a pintar y pintar qué? Pintar ovejas Hampshire Estas pinturas están hechas sobre tela y sobre madera están con acrílico y en óleo o sea, son dos técnicas diferentes y que hay cuadros al óleo sobre lienzo y cuadros con acrílico sobre lienzo Recién justamente terminábamos una nota que también me preguntaron ahora mismo y como digo siempre, el arte sana y bueno, hubo un par de años que pasé momentos difíciles a nivel personal y bueno, como todo es como que hay que sacarlo y la forma que tuve de sacarlo fue empezar a pintar y bueno, empezamos a pintar y la verdad que me está ayudando mucho me calma, me tranquiliza como que con la pintura estoy aprendiendo a recordar con una sonrisa personas que ya no están me inspira, bueno, el campo, los animales me encanta, soy, me declaro fanática y amante de la naturaleza de los colores del cielo, de las miradas de los animales o sea, me parecen seres genuinos y la mirada de ellos transmite todo así que bueno, me encanta eso es una satisfacción personal porque cada cuadro que uno empieza es un desafío nuevo o sea, como que voy encontrándome también en esta faceta de artista porque no hace mucho que estoy pintando entonces el hecho de ir probando ir pintando diferente ir viendo distintas formas de pintar es también una forma de encontrarme a mí misma o sea, de encontrar qué es lo que hay adentro qué es lo que me gusta como de ir cambiando y de ir mutando o sea, a través de las pinturas ir mutando mi estado de ánimo hay veces que yo me doy cuenta de que si estoy un poquito más bajoneada las pinturas a lo mejor están como un poquito más oscuras y cuando estoy un poquito mejor es como que tienen más brillo, más luz es como que reflejan lo que hay adentro de uno es una sanación y como dije, estoy aprendiendo a recordar con una sonrisa o sea, tuve pérdidas grandes y importantes y la pintura me ayuda a se extraña pero de sentirlo cerca a través de la pintura o sea, como que me los imagino mirándome, dándome ánimo y la verdad que es lindo ¡Gracias! ¡Gracias!